El mercado criptográfico sigue candente y una de las últimas criptomonedas que está en boca de todos y que ahora mismo se encuentra en medio de los focos se llama GMT. La criptomoneda apenas tiene un mes de vida pero ya se ha colado en la cartera de numerosos inversores. El valor con el que cuenta ahora es de 2,20 dólares, un crecimiento exponencial si tenemos en cuenta que el precio de partida era apenas de 0,13 dólares. Son muchísimos los inversores los que se han fijado en esta criptomoneda que ya está en boca de todos. STEM es la criptomoneda de gobernanza de la nueva aplicación deportiva STEM, una aplicación que te da resultados económicos simplemente por descargártela de forma gratuita y hacer ejercicio.